Desde tu punto de vista sé que no estás para conflictos ni estás para nada, pero dime qué tú crees de todos estos personajes que hoy por hoy están en Cuba y algunos que están aquí, que todavía no se han declarado o no se han definido después de lo que pasó el 11 de julio, que ya el pueblo despertó masivamente, no se han definido y han dicho en Cuba hay un régimen, en Cuba hay un sistema comunista totalitario, y en Cuba hay represión y no hay libertad de expresión. ¿Qué tú crees de todos esos artistas, de todos esos colegas que están allá y algunos que están aquí, que están echando con la cara? No, eso, están acabando, esa gente está acabando, esa gente está acabando y no se están cuidando. Esa gente está acabando y no se están cuidando, esa gente está echando con la... A algunos le siguen, a algunos le siguen con el frenillo, a algunos le siguen con el frenillo pastillo. Mira, eso es Choco, mira, eh, profesor, eh, promotor de clase, eh. Tú sabes que está cansado, está cansado, llegó el duro, ¿y le pasó un freno? Mira, dice Choco, mira, dice tranquilo. No, 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 dám selfies una preguntita, Choco, ¿qué tú crees? No, porque no estoy pa' esa tarde. No, no, no. No, pues, Patio, Patio, Patio. ¿Qué tú crees hacer? Oye, Julio, no lo estés mirando. No lo estés mirando, Julio. Déjalo que darle, Julio. Mira, mira esto, mira esto. Hay niveles, obvio, hay niveles. Ya, hay niveles, hay niveles. ¿A qué vamos a mirar pa' joven? No, claro. ¿Qué tú crees de todo esto, bro? Cuando tú te ves los videos como memes. De los contigo tuyo. Sí, no, yo. Yo me río, me río mucho, Cere. Ahora mismo hacer esto, en Tintot es una locura. La gente haciendo la voz mía. A Cere, a Cere, mira, el que pegó tu voz en Tintot fui yo, Cere. Sí, yo te vi a ti. El que pegó tu voz, todos los audios tuyos los recogí, 113. Yo cogí los 113, los guardé y los 113 yo los hice en línea. Y ahí fue que yo más o menos me pegué en Tintot, con los audios tuyos. Déjame hacerte la pregunta rápido, Choco. Tú en el pasado, a Cere, tú fuiste humorista, Cere. No, mi hermano, es que... Hacerse, te va fácil también, a Cere. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. A mí me gusta. Yo, de hecho, estoy planificando hacer mi rinconcito también. Duro. El rinconcito de Choco. Sí, no, en el momento van a ver el nombre, el proyecto que tengo. Pero tengo pensado hacerlo, porque como a la gente le gusta mucho la directa mía y todo eso, quiero hacerlo más profesional. Mi podcast también, y pam, y pam, y pam. No, no, pero dame hacerte una pregunta a Cere, porque aquí entrando en esta talla, ¿cómo fue la historia de esta canción, Se le partió el tacón? No, eso fue una jeja que era. No, 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 no. Era de coño, Cere, no escuchaba el tema. Yo no escuchaba el tema. ¿No lo he escuchado? Sí. No, Cere, no, no. ¿Qué pasó ahí? Se le partió el tacón a Cere? No, se le partió el tacón. Y me mandó decir con la tiguita que... ¿Se le partió el tacón a Cere? No vino a la visita ni tampoco al padeón. ¿Por qué se le partió el tacón? Y ya, eso... ¿Pasó en la vida real? Eso, eso, claro que eso es cosa de la vida real, porque eso, eso a mí se me ocurrió, porque tú veías, tú veías, estaba ahí la compañera que hizo 80, y tú veías que la gente entraba de la visita al padeón, entraban molestos, entraban molestos, que no se los podía hablar. Habla tanque, y te decían, yo dije, ah, ¿qué tanque es? ¿Qué? Te voy a dar la puñalada. Espérate, ¿cómo tú me vas a caer la puñalada a mí? Yo soy tu hermano. No, que estas cingadas no vino, ah. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se le partió el tacón? Se le partió lo que se llama el tobillo. Se jorobó la tigia y... No pudo abrir el padeón. Se pingó todo. Lo que se pingó todo. Se partió el tacón, quijá, cara y todo. Se ponchó tú la teta. Ve acá, ve acá, ve acá. El otro día tú me hiciste un cuento ahí, que fue bastante gracioso, hermano. En la beca, cuando tú te ponías a dar chucho con la gente. Yo le daba cuero a la gente fuerte, fuerte. ¿Cómo fue la tarde, chapo, cuando ustedes se retaron ahí a darse chucho? Dejándole mucho cuero, ve acá, que le dije que se había empinado en un baño los carnavales, ve acá. Mira, yo te voy a decir una cosa, mi hermano. Sí. Y... Yo te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa y quiero que... ya soltar ya la parte, ya no decir más nada yo. Hermano, ese premio que tú ves ahí, tal vez para muchas personas no signifique nada, pero yo lo veo. Y para mí significa mucho. Significa mucho porque... Cuando tú ves la trayectoria... la música esa, de donde tú la sacaste, como tú la creaste, y como todos los barrios marginales hoy en Cuba, lo que se escucha en cada solar, en cada esquina, de cualquier parte de Cuba, desde una punta hasta la otra, es el reparto. Y hoy yo veo el premio ese arriba de la mesa. Muchos artistas pueden tener muchos premios, Alexander tiene el Grammy. Pero para mí es un reconocimiento a que sí se puede llegar con la música que tal vez el resto del mundo subestima, sí se puede llegar lejos y sí se pueden abrir muchas puertas. Yo creo que gracias a ti hay muchos artistas en Cuba que hoy le dan un plato de comida a sus hijos en la casa. Yo creo que gracias a la música que tú creaste, hoy por hoy nosotros estamos en el mundo tratando de abrirnos ese camino, esa brecha, para que el mundo nos reconozca porque la música cubana estaba cayendo en un momento donde se estaba hundiendo, se estaba muriendo, lo que es la música urbana. No había una fusión concreta y tú creaste algo diferente. Entonces, con ese premio que está arriba de la mesa, yo me siento contento, me siento muy lleno, muy feliz porque has hecho una gran labor y muchos artistas hoy por hoy comen por ti y viven por lo que tú creaste. Yo te pido, y cito, a que mi hermano, mantengas la forma, mantengas la constancia, la disciplina, no te dejes mover para un lado, mover para el otro, concéntrate porque yo creo que es necesario que tu chocolate, porque otra gente, como tú dijiste, no lo puede hacer, el que lo tiene que hacer es tú, llegues un día a ganarte un Grammy con el reparto. Ahí está. Duro, ahí está duro. Si se ha ganado con eso, si se ha ganado con el reparto, este tipo de premios, ya son dos premios, ya de reconocimiento del rey de reparto. El primero me dieron reconocimiento pionero del reparto y ahora me dieron reconocimiento por el rey de reparto. y hay certificaciones de la RIA, hay dos, a veces va, ya va a certificarse platino, la canción de a veces, es reparto, el reparto está llegando a donde no ha llegado, muchos géneros de Cuba no han llegado a ese nivel. hay mucha gente que dice no reparto, reparto, reparto ha hecho lo que no has hecho, lo que no has podido hacer tú cantando tu género ese que tú dices, que inventaste tú que al final lo inventé, tú sabes a quién te hablo. Ahí yo, ahí yo, ahí yo. Entonces, lo que te digo es, brother, tú con ese género que tú me robaste a mí mismo, no tienes una certificación, no que los béisbol, no, ¿hasta cuándo tú me vas a echar con la muela esa de que salite en una letrica ahí que te pusieron? ¿Dónde está el premio tuyo, béisbol? ¿Dónde está? No, no tienes un premio, no tienes nada. Solo que te pusieron en una publicación de béisbol, culano de tal, se llama, me gano y vende mentiras. Oye, oye, choco, 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 ¿no me entiendes? Venga, venga, todo el mundo está esperando, todo el mundo está esperando, ya, porque tú sabes, tú eres de los tipos que cuando tiraste bajando, te estabas firmando los tenis y ya todo el mundo estaba allá arriba del tema antes que saliera. Exacto. ¿Cuándo vas a tirarle el pipi? No, el pipi. Porque ya eso ya, como es lo que tiró, ya, él lo cantó ahí con el teléfono, y ya todo el mundo ya está haciendo hasta tito ya con eso ya. ¿Cuándo lo vas a tirar? No, no quiero tirar el pipi todavía porque ahora el chulito está rompiendo. Sí, 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 claro. El chulito ahora mismo uno no está más pegado, en este momento el tema anda todos los chulitos, tú sabes que es toda la farándula. he visto el challenge, he visto el challenge. Y la farándula en el Yuma, la más grande es lo chulo de la chula. Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo tengo ya la primera mesa al frente del escenario, en la mesa, y la primera mesa es mía, en mi piquete, estamos ahí aseteados, y háblame, vas a cantar, dime, si tú me dices a mí, mira, yo te voy a decir una cosa, si tú me dices a mí que tú vas a echarle el tema del pibes aunque sea en vivo, yo compro que sean dos mesas más, a ver si las hay porque ya me dieron que están soldados. Ya está soldado, ya está soldado ya, de hecho, pero, sí, voy a cantar ese tema y voy a cantar dos más nuevos, voy a cantar ese chulito y otro tema más nuevo, sí, pero sí, claro que sí. ¿Qué día va a ser? ¿Qué día va a ser? ¿Qué día va a ser? El día 6, el miércoles, ahí el día 6 en la mesa. ¿El miércoles que viene? ¿El Doral o la...? ¿El Doral o la fiesta? La del Southway, la del Southway. Ya, sí, la de Southway. Yo, mi hermano, atiende, ¿este va a ser entonces tu primer concierto después del tanque? ¿Tú sabes? Mi primer concierto, no es algo tan grande como lo que vamos a hacer ahora. Esto es algo más íntimo, esto es algo más íntimo. pero algo pequeño, pero bueno, va a estarle empingado, va a estarle empingado. Duro. Tenemos un concierto masivo que en su momento ya sabrán cómo, qué es lo que va a pasar, son dos conciertos masivos. Uno, con una persona que ya sabrán en qué momento ya quién es y el otro va a ser el primer festival... Eso es con el chulo. No, para. El primer festival... Eso es con el chulo. Ya, ya. El primer festival de reparto porque ya me dijeron que hicieron un festival en Perú, pero eso no es un festival. Eso que hicieron no es un festival. Porque no puede haber un festival de reparto donde no esté yo, donde no esté reparto. El reparto soy yo. Yo soy el reparto, yo soy la esencia, yo soy la cara, yo soy el cuerpo, yo soy la musa, yo soy el corazón, yo soy todo. No puedes hacer un festival de reparto sin homenajearme a mí ni a Herbie. Ay, Dios. Si tú no pones en ese festival tú no pones una foto grande de Herbie así que se lleve todo el festival. Si tú no pones en todas las pantallas la cara de Herbie, tú no estás haciendo ningún festival. Yo no quiero ni que pongas mi cara, pero la Herbie. Ahí entonces te digo, bueno, hicieron un festival, pero eso no es un festival, eso fue algo para buscar dinero que le pusieron ese nombre. ¿Me entiendes? Que una falta de respeto grandísima que me molesté en su momento por lo que hicieron porque eso no es un festival de ningún lado. Es una falta de respeto. El primer festival de reparto a nivel global que se va a hacer lo estoy preparando yo personalmente con mi padrino y mi compañía, Julio Millor y varias personas más que están trabajando que están trabajando en ese gran proyecto porque va a ser un concierto masivo en lo más probable lo más probable va a ser en Jaya Lía ¿entiendes? Donde va a ser el concierto va a ser chocolate y todos los reparteros que están aquí en Miami. Incluyendo los que fueron a Perú. Todos los que están aquí en Miami todos, 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 todos los reparteros que están aquí en Miami todos van a estar invitados sin excepción de ninguno. Chogo, Chogo, para ir poniéndole a la...